Buenas noches, gracias por venir. Aquí el reloj me aparece que tengo 20 minutos, no sé por qué. Ese es muy nuevo para mí, no sabía que tenía 20 minutos, pero bueno, parece que tenemos 20 minutos. Buenas noches, bienvenidos a Engarse, revista cultural mexicana. Empezamos con el evento, también estamos en vivo en YouTube, pero por alguna razón el video no nos quiere permitir que también compartamos en YouTube. Así que supongo que después lo arreglaremos, si no es que... no, aquí está muy difícil. En fin, como les decía, bienvenidos. Vamos a iniciar con la lectura de este artículo que escribí hace algún tiempo y que recién fue publicado en la revista Fuentes Humanísticas de la Universidad Autónoma Metropolitana. Espero no aburrirlos mucho y no cansarlos mucho. Agradecería que, si tienen alguna pregunta, la hagan a través de un chat, alguna cosa escrita. Espero... sí, creo que sí puedo ver los comentarios aquí, en modo moderador. Así que estaremos atentos. Y en fin, asumo que los que están aquí no han leído el texto, está disponible en la internet. Pero asumo que no lo han leído, entonces debo advertirles que está seccionado por introducción, obviamente. Después una breve descripción de lo que tratan los libros. Después un poco sobre de qué exactamente voy a hablar. Que... spoiler, es sobre personajes femeninos en dos novelas. La primera es de Panaiti Strati, llamada Kira Kira Lugna. La segunda es de Miguel Ángel Asturias, que escribió El Señor Presidente. Vamos a hablar de personajes femeninos, cómo se presentan en estas dos novelas. Al final les comparto mi conclusión, qué es lo que yo pienso de esta comparación y cómo se comportan los personajes femeninos en estas dos novelas. Y bueno, comencemos con la introducción. El presente texto analiza bajo la práctica de la literatura comparada las novelas, como mencioné, Kira Kira Lina, escrita en 1924 y El Señor Presidente, escrita en 1946. Se utilizan conceptos de la teoría de género para observar cómo se construye el personaje femenino en ambas obras, los cuales, se puntualiza, representan madres, esposa, hijas y prostitutas. El género, en concordancia con el autor Oyewimi Oyeronke, en 2012, no es una categoría estática, sino que cambia a través del tiempo y el espacio, pues se inscribe en un contexto sociocultural que también es variable, de tal suerte que resulta interesante ver en comparación las posturas de dichas novelas, puesto que la primera, Kira Kira Lina, se inscribe en un contexto europeo-oriental, de Rumanía y Turquía, y la segunda en el periodo dictatorial de Guatemala. Se postula, postulo, que las transgresiones y las continuidades de género presentes en dichas narraciones corresponden con el empoderamiento femenino, con la única diferencia, diferencia, perdón, de que mientras en el escritor rumano, Panaiti Strati, se trata de un empoderamiento individual, el guatemalteco Miguel Ángel Asturias propone uno más bien social. Esa es la, digamos, el spoiler, la conclusión a la que voy a llegar. En fin, se trata de dos novelas, múltiples personajes femeninos, y bueno, para empezar, ser mujer es indefinible. Ya lo ha dicho Judith Butler en el 2013. En el momento en que se intenta hablar de lo que es la mujer, aquí hago hincapié en la mujer, se habla del establecimiento de la esencialización de una mujer, y solo una. Por lo tanto, se excluyen, dejamos fuera, muchas otras voces, experiencias y procesos de subjetivación. Es decir, muchas otras formas de ser mujer. Además, ser mujer o ser hombre no define todo lo que una persona es. No es objetivo de este texto, pues, definir la mujer, sino observar con las lecturas de las novelas cómo es concebido el personaje femenino por los otros personajes y por los narradores. Ahora bien, la trama de la novela de Istrati puede resumirse de la siguiente manera. Adrián es un personaje que no es el principal, secundario, perdón, se me fue la palabra. Adrián decide salir de casa de Mijail y es... salir de casa, perdón, con Mijail y Estavro. Este último, Estavro, al ser cuestionado por su perversión homosexual, relata la historia que justifica sus acciones y después su pasado remoto cuando aún era un niño llamado Dragomir y tenía una madre y una hermana, Kira. Ambas son prostitutas. Cuenta entonces, Estavro, cómo muere su madre a manos de su padre, pierde a su hermana y se vuelve un vagabundo y un esclavo. Al final de su relato conoce a un errante llamado Barbagiani quien le enseña a ver la vida de una manera más sabia, lo cual le trae paz al personaje. Estavro es el personaje principal, se podrán dar cuenta por cómo se centra en su vida, sobre todo pasada, y hace digresiones, disgresiones. Bueno, a continuación es el resumen de la novela de Miguel Ángel Asturias. El personaje, uno de los personajes se llama Cara de Ángel, él recibe órdenes del señor presidente, le indican que debe evacuar de su casa a las víctimas de un ataque militar que está por suceder. Entonces, Cara de Ángel oculta a la hija del padre de familia en un bar. Sin saberlo, él frustró los planes del presidente porque el presidente quería al personaje esta hija que oculta en un bar llamada Camila y por lo tanto al ocultarla y frustrar los planes del presidente se vuelve el enemigo número uno. Cara de Ángel es perseguido de manera silenciosa hasta que un día le manda llamar al dictador para recibir órdenes de ir a los Estados Unidos. No obstante, es una estratagema para que sea apresado en el trayecto sin que lo sospeche. Cara de Ángel muere en un calabozo solo con la memoria de su amada Camila quien se encontraba embarazada esperando un hijo de él mismo de Cara de Ángel. Bien, en las dos narraciones los personajes femeninos suelen ser mestizos en niveles étnicos o culturales. Queda establecido más patentamente en el señor presidente pues la historia nos remite a la conquista española y a la represión de los indios durante la colonia en el entonces reino de Guatemala. Hay que recordar aquí que la conciencia mestiza de la mujer según Gloria Anzaldúa en 2005 procura que ésta tenga cito una personalidad plural la mujer no sólo mantiene contradicciones sino también transforma la ambigüedad en otra cosa algo así como que transforma la ambivalencia la invierte o resuelve de otro modo. Fin de cita. El personaje femenino pues está enmarcado en sus sociedades respectivas por un lado Rumania por otro lado Guatemala en los primeros años del siglo XX. La comunidad imaginada dice Marie-Louise Pratt presenta versiones idealizadas de lengua nación y cultura nación por lo tanto el personaje femenino de ambas novelas no representa no representa a las sociedades ni rumana ni guatemalteca de manera íntegra pero sí están insertadas estas sociedades en un todo en lo que se denomina por Marie-Louise Pratt como lo nacional. Es un poco complicado y tal vez tengamos que ver el video varias veces para cuajar ese pensamiento pero a grandes rasgos se trata de que los personajes son parte de la sociedad y a su vez la sociedad es un todo entonces ahí se trata de nuevo de no olvidar que estamos hablando de esencias de personajes sin embargo hay que recordar que las agrupaciones sociales que habitan los territorios nacionales aquí es una cita discúlpenme la cita es habitan los territorios nacionales están cargadas de homogeneidad y jerarquías que actúan en contra de la fraternidad la autonomía y la soberanía fin de cita de manera que las versiones idealizadas nacionales se crean a partir de los imaginarios de la hegemonía ¿de acuerdo? cita interminablemente expuesta a ataques desafíos contra hegemonías y formaciones alternativas que la obligan a afirmarse y a reafirmarse a través de la negociación y la fuerza sucede con todo fin de cita sucede con todos los grupos sociales llámense mujeres llámense comunidad LGBT llámense como ustedes gusten siempre hay este este diálogo digamos interminable bien pasamos a la siguiente sección que es el empoderamiento individual los personajes primero de Kira Kira Lina aquí voy a hablar solo de los personajes de Kira Kira Lina en los escenarios de Kira Kira Lina los personajes femeninos adoptan los roles de madre esposa hija y prostituta la madre de Adrián como les digo no es el personaje principal tiene una aparición muy breve al inicio del capítulo primero pero dicha brevedad resulta inversamente proporcional al efecto causado en el personaje y acaso en el lector pues aunque Stavro le diga a Adrián cito las madres son todas igual quieren que vivamos su vida que disfrutemos con sus placeres que gocemos con sus alegrías y después de todo que culpa tenemos si nos mostramos tal como nos han hecho fin de cita este es un reproche hasta cierto punto común pero como les decía la presentación de la emotividad está en la despedida entre la madre y el hijo aquí hay un diálogo cito ya ves hijo mío le dijo abrazándolo con tristeza respeto tu voluntad pero quizá algún día te arrepientas de lo que haces el corto viaje que vas a emprender abrirá en ti el insaciable deseo de seguir corriendo mundo y entonces los viajes deberán ser cada día más largos y no hay garantía de felicidad en lo que semejante porvenir te reserva tengo la seguridad de que los dos lloraremos un día Dios no lo quiera andaba la madre con los ojos fijos en el suelo como si buscara algo que si aún no había perdido ya iba perdiendo poco a poco fin de cita hay que recordar que Adrián es hijo único sale de casa entonces se presenta como el que le corresponde de quien se espera que recorra el mundo como bien dice la madre mientras que ella no tiene otro camino sino quedarse ese algo que parece que busca en el suelo mencionado por el narrador por tener siempre la cabeza baja que va perdiendo poco a poco es a mi parecer la vida eso que va perdiendo bien la otra madre que aparece en la novela Distrati es la de Stavro que este si recordemos es el personaje principal la madre de Stavro es una mujer que nunca sale de casa que sostiene relaciones sexuales y sensuales con varios hombres en su casa a pesar de estar casada parece que repetí mucho casa, casa, casa bien ella la madre invita a su mundo tanto a su hijo que Stavro en el pasado se llama Dragomir como a su hija llamada Akira entonces ambos participan en los bailes los festejos con la única diferencia de que a él le corresponde el deber de custodiar la entrada puesto que temen la llegada del padre y a ella aunque joven se le trata como una prostituta los rasgos que más se destacan en el carácter de esta madre son el amor y el goce su vida se plantea plena porque el amor le permite sentir y las sensaciones le permiten amar su antítesis es su esposo cito mis hijos son vida en toda su pujante alegría y tú eres muerte le dice a su esposo que impide vivir a los vivientes a mi vez me admiro que tu aridez haya sido capaz de hacer brotar ese retoño tan seco de corazón como tú que podrás ser hijo tuyo pero no mío fin de cita la belleza la belleza en la personalidad de la madre se complementa o se refleja en la belleza corporal de ambos personajes femenino es decir Kiran y la madre cito hay la cara y los ojos la belleza incomparable de aquellas dos mujeres sus cabellos dorados les llegaban hasta las piernas y su piel blanquísima contrastaba con la negrura de ébano de cejas pestañas y pupilas fin de cita su belleza sin embargo es lo que provoca en una sociedad machista recordemos Turquía una cosificación que deviene en y justifica violencia cita mi madre nacida para las caricias era golpeada sin piedad hasta hacerle brotar sangre aunque si mi padre era incapaz de acariciarla sus amantes lo hacían con fruición siempre me he preguntado si mi madre engañó primero a mi padre y por eso fue castigada o al contrario si los malos tratos de mi padre la llevaron a engañarlo fin de cita esta libertad de elección de su vida sexual paralela a su vida matrimonial es lo que se denomina empoderamiento los retos mundiales de las mujeres y las luchas por sus derechos dice Nash en 2004 con frecuencia se centran a partir del cuestionamiento del paradigmático sistema de género y de arquetipos de feminidad impuestos por grupos culturales hegemónicos llámenles hombres patriarcado como ustedes gusten en el 2002 señalaban los autores Didi y León que el empoderamiento no solo de mujeres sino de personas en general no se trata de un proceso lineal con un inicio planteado y una meta esperada sino que cada individuo lo experimenta a su manera según su experiencia y su contexto el empoderamiento entonces no es otra cosa que un mayor control del individuo en su vida su cuerpo su entorno lo cual deviene luego en libertades de movimiento y acción es decir autonomía poder de decisión acceso y control de dinero ausencia de violencia contra ella acceso a la información e igualdad jurídica todo esto lo dicen en varias obras Kishore y Oxal y Baden en 2000-2007 volviendo a la madre de Estabro ella no logra un empoderamiento pleno pues su libertad de movimiento y de acción están limitados por su casa incluso existía violencia contra ella y sus dos hijos no tenía acceso a la información ni tenía igualdad jurídica sin embargo su empoderamiento su libertad de movimiento y de acción por muy limitado que fuese le otorga satisfacción un goce y un amor que la hacen sentir pese a todas sus situaciones adversas libre bien al mismo tiempo que vemos el rol de madre también vemos el de esposa el de hija y el de prostituta vámonos a centrarnos un poco más en el de esposa a continuación Estabro narra que después de vagar por tantos países piensa que podría sentar cabeza con una mujer que en el libro se llama Ticonsa cuya familia visita cada noche y a quien le cuenta historias interrelacionadas y continuas como una suerte de Sherezade de las mil y unas noches no obstante debido a su tendencia sexual si recuerdan en un momento al principio hablábamos de que se le nota el lector puede darse cuenta de que menciona perversión homosexual por llamarle de alguna manera siglo XX entonces debido a esta tendencia sexual presenta dudas acerca de si es sensato o no pedir la mano del personaje Ticonsa cita no hubiera querido pedir la mano de Ticonsa antes de estar seguro de mi curación hablamos de como digo homosexualidad la muchacha clara y terminantemente manifestó que no quería casarse más que conmigo y entonces el padre me exigió que explicase mis intenciones imposible eludir la respuesta por otra parte que decirle la sola idea del casamiento me horrorizaba tanto como los suplicios del infierno fin de cita este empuje social que recibe el personaje por parte del padre de familia también puede verse en la madre de Adrián quien también a tan corta edad porque Adrián cuando salió de su casa y vimos como su madre lo despidió el personaje de Adrián tenía 18 años entonces era bastante joven pero bueno la imposición de casarse cita como si lo único que viniéramos a hacer sobre la tierra fuera engendrar pequeños estúpidos y ofrecer al mundo esclavos nuevos al mismo tiempo que uno se convierte en esclavo de todos ellos no fin de cita la presión más fuerte recae sobre estabro primero porque es mayor que Adrián segundo porque tiene sobre su conciencia la necesidad de no ser homosexual o cuanto menos que no lo reconozcan como tal de manera que termina cediendo se casa con Tinkutza se acostumbra se acostumbraba no sé ustedes dirán en las sociedades en la actualidad que en la misma noche de la boda los recién casados exhiban la mancha roja en las sábanas producto de la virginidad perdida de la mujer al consumir su unión estabro dije consumir perdón consumir consumar 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 al consumar su unión esa noche estabro se desmaya y jamás puede consumir consumar su matrimonio por lo cual toda la gente murmura acerca de su impotencia y quien sabe que otras calamidades es probable incluso que eventualmente ellos como sociedad habrían podido perdón ellos los casados habrían podido tener relaciones sexuales más el peso del atosigamiento de la sociedad llega a ser tan grande que ellos mismos ahora sí la sociedad impiden lo que pretenden esta sociedad vigilante siempre pendiente del accionar de sus miembros y más aún de aquellos tan distintos es lo que propicia la discriminación otro de nuestros puntos clave en este caso se trata de una doble discriminación dos niveles por una parte no soportan las personas la idea de que el esposo no penetre al final la acción se simplifica y ya no se habla en términos afectivos la boda el amor sino de deber penetrar a la mujer con quien se casó por otra parte en otro nivel no conciben las personas la idea de lo que postulan en 2016 Osvaldo Estrada y Silvia Yanni una transgresión de género en este caso que traspase o que se sitúe sobre los límites de manera que lo femenino y lo masculino en el caso de este personaje Estabro sea indefinible y tal vez podríamos preguntarnos donde y como termina él de ser hombre donde y como empieza él a no ser hombre o ser mujer se hablaría de una complementación o de una ruptura estas preguntas se las se las dejo ahí como dicen en el largot se las dejo votando si alguno de ustedes quiere participar tal vez no preguntar sino decir algo que ustedes opinen adelante esto de ser hombre no ser hombre ser mujer no ser mujer está bastante interesantillo bien la siguiente ya hablamos de la siguiente etapa ya hablamos de los personajes femeninos en Kira Kira Lina vamos ahora con los personajes femeninos del señor presidente como dije se trata de una novela que se circunscribe en un contexto de dictadura de violencia en la sociedad y quizá debido a este fratricidio constante el personaje femenino en la novela de Asturias sea en la mayoría de los casos madre cuya relación con su hija o hijo es indisoluble entonces aquí vamos a centrarnos mucho en la la figura de la madre las madres del pueblo se representan pobres y en espera continua todo el tiempo están esperando cito en los pollos de los corredores oscuros grupos de mujeres descalzas con el canasto del desayuno en la maca de las nahuas tendidas de rodilla a rodilla y racimos de hijos los pequeños pegados a los senos colgantes y los grandecitos amenazando con bostezos los panes del canasto entre ellas se contaban sus penas en voz baja sin dejar de llorar enjugándose el llanto con la punta del rebozo una anciana palúdica y ojosa se bañaba en lágrimas callada como dando a entender que su pena de madre era más amarga el mal no tenía remedio en esta vida ni en aquel funesto sitio de espera a ellas solo les quedaba el poder de Dios fin de cita vemos que al igual que en Kira Kiralina las madres son presentadas como eternas pacientes en Kira Kiralina se trataba de un hijo que iba a partir aquí estamos hablando de un hijo que tiene que crecer esa frase de pequeños pegados a los senos colgantes quienes a su vez se alimentan a la sociedad quienes a su vez alimentan proveen a la sociedad o al ejército o a otra familia también puede tratarse de un hijo que está en el frente de batalla esa frase de grandecitos amenazando con bostezos los panes del canasto ahí como en una trinchera y estos hijos pues pueden comerse el mundo o bien hijos que aunque estén desligados de su madre ella su madre les espera en silencio acomodando a entender que su pena de madre es la más amarga bien quiero centrarme en un personaje que aparece en la novela que se llama Niña Fedina Niña Fedina es la es la criada de Camila el personaje es incriminado y después encarcelado durante los últimos días de su gestación por lo que tiene que dar a luz en prisión y una vez con su hijo en brazos piensa en el mejor porvenir que le puede ofrecer cito pensaba en él como si aún lo llevara en las entrañas las madres nunca llegan a sentirse completamente vacías de sus hijos lo primero que harían saliendo de la cárcel sería bautizarlo estaba pendiente el bautizo fin de cita de nuevo las madres siempre están en espera como en un eterno estar nunca vaciadas de sus hijos la esperanza para Niña Fedina es el bautizo ya que se trata de la salvación del alma de su hijo en la cristiandad sin embargo como ella no responde a las preguntas de un interrogatorio violento los militares le echan cal a sus senos para que el niño desesperado por comer muera porque no puede mamar no recuerdo si la atan de brazos supongo que sí porque de caso contrario se habría limpiado ya pero le echan cal y el niño está ahí tratando de alimentarse y al cal entonces no es posible esa escena se narra de la siguiente manera cito a la mañana siguiente despertó con su hijo moribundo helado sin vida como un muñeco de trapo con la criatura en los brazos dio voces golpeó la puerta se le enfriaba se le enfriaba se le enfriaba no era posible que le dejaran morir así cuando era inocente fin de cita una vez que su hijo muere el personaje es vendido como prostituta virgen a un afamado burdel de la ciudad llamado el dulce encanto el personaje resignado ante la muerte de su hijo lo oprime tiene al cuerpo ahí lo oprime contra su pecho y no lo suelta ni un solo minuto cito seguía sin darse cuenta de nada de lo que pasaba con la idea de su inexistencia para todo lo que no fuera su hijo los ojos más cerrados que nunca así mismo los labios y el cadáver siempre contra sus senos pletóricos de leche fin de cita la madre entonces pasa de ser un útero y una cuna a ser una sepultura al oprimir a su hijo contra su pecho y negarse a hablar en realidad a hablar a observar a escuchar etc el personaje entierra a su hijo luego entonces se muere y se entierra a sí misma la madre en efecto da la vida por su hijo hablemos ahora de las prostitutas en el libro de Miguel Ángel Asturias aunque presentes también en distintos puntos de la novela tienen ante estas muertes posturas de testigo y víctima simultáneamente cito a todas se les había muerto aquella noche un hijo cuatro sirios ardían olor de tamales y aguardiente de carnes enfermas de colillas y orines fin de cita a diferencia de Kira y su madre quienes entregaban y recibían cuerpos por goce físico las prostitutas en el señor presidente profesan por necesidad o por obligación como el caso de niña ferina el personaje que acabamos de ver que estaba en la prisión y muere su hijo y la obligan a prostituirse todas ellas las prostitutas se saben se reconocen como madres potenciales o imposibles pero en esa conciencia maternal lloran el hijo de una tercera madre que en ese momento en realidad se vuelve su hijo propio quizá los cuatro sirios que acabamos de cuatro los cuatro sirios que acabamos de 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 notar correspondan a los cuatro puntos cardinales que están bajo el control del gobernante el dictador o más probablemente a la cruz de la religión cristiana por lo tanto es un sacrificio los tamales y el aguardiente en esta escena también son alimentos para sobrellevar la muerte son alimentos fuertes tanto al paladar como al estómago las carnes enfermas las colillas y los orines por último no representan otra cosa que la decadencia del burbel que concuerda con la decadencia sociopolítica de Guatemala de inicios del siglo XX el punto cumbre de esta maternidad y esta esperanza se representa en un bautizo se representa en esta sociedad corrompida descrita por por el narrador y termina siendo un bautizo del hijo de Camila y de cara de ángel cito el domingo de Pentecostés en que recibió su hijo sal, óleo, agua, saliva de cura y nombre de Miguel los ensontles se daban el pico dos onzas de plumas y un sinfín de trinos las ovejas se entretenían en lamer las crías qué sensación tan completa de bienestar de domingo daba aquel ir y venir de la lengua materna por el cuerpo del recental que entremoría los ojos pestañosos al sentir la caricia los potrancos correteaban en pos de las yeguas de mirada húmeda los terneros mojían con las fauces babeantes de dicha junto a las ubres llenas sin saber por qué como si la vida renaciera en ella al concluir el repique del bautizo apretó a su hijo contra su corazón el pequeño Miguel creció en el campo fue hombre de campo y Camila no volvió a poner los pies en la ciudad puede observarse perdón aquí es un de cita puede observarse otra vez aquí el gesto de llevar al hijo contra el pecho contra el corazón de la madre quien otra vez queda desamparada por su esposo que como recordamos fue mandado a matar por el dictador lo exiliaron a Estados Unidos pero nunca llegó y esto es pues violencia del gobierno obviamente este bautizo que acabamos de notar representa la esperanza de un pueblo oprimido recordemos que Miguel en la Biblia es un arcángel en varias ocasiones lidera un ejército de fieles incluso por esta actividad siempre en favor de Dios y por ser considerado el arcángel es decir un ángel principal se le ha llegado a empatar con la figura de Jesucristo asimismo los animales que aparecen en el pasaje este pasaje que acabamos de ver actúan como dando la bienvenida al recién nacido en el campo lo cual recuerda el nacimiento de Jesucristo claro Miguel pues este personaje bautizado nacido representa el elegido el Mesías que ha de liberar el pueblo guatemalteco de la dictadura hasta aquí nuestro análisis pasemos ahora a la conclusión para cerrar ideas y vayan preparando sus comentarios y preguntas bien los narradores de ambas novelas en suma interfieren con el personaje femenino paradigmático tanto en la literatura como en la sociedad para replantear su construcción que responde a un ser la mujer autónomo con una fuerza por lo general subvalorada cuando no rechazada es decir el personaje que se sabe en ese momento de la historia en esas sociedades lo lo replantean se trata de lo que Julia Cristeva en el 2001 planteaba como la revuelta el lector puede en efecto volver la vista al rol de la mujer en aquellos tiempos espacios narrados y desde estos construir la identidad femenino en un ejercicio de retorno inversión desplazamiento cambio de nuevo retorno inversión desplazamiento y cambio pues la aptitud de retorno es cito a un tiempo rememoración interrogación y pensamiento fin de cita en concordancia con este planteamiento en 2009 ruso braidotti mencionó que la identidad es siempre nómada cambiante cito estas nuevas figuraciones apuntan a la necesidad de nuevos proyectos epistemológicos basados en el nomadismo en los cuales las personas sobre todo las mujeres no son ya reducidas a una categoría biológica y esencialista fin de cita entonces no hay que reducir a las mujeres en estas categorías bien mientras que el empoderamiento femenino de Istrati en Kira Kiralina vimos que radicaba en lo individual el de Miguel Ángel Asturias en el señor presidente yace en lo social aquel Istrati postula una vida libre de gozo de sensaciones de elegir cómo vivir bajo los preceptos propios este Miguel Ángel Asturias propone la figura de la madre como impulsora principal de la sociedad oprimida pues es ella quien se encarga de la formación de los ciudadanos y aquí me gustaría recordar que el personaje de Niña Fedina cuando camina escoltada de militares hacia la prisión antes de encerrarla la van escoltando y es defendida solo por otra mujer la única persona que se atreve a hacerles frente a estos militares cito eso era lo único que nos faltaba de vistos que ahí andan y que parecen chinos de tan secos con los codos de fuera y los pantalones comidos del fundillo repasearse que hicieran en uno y que uno se quedara con el hocico callado partida de piojosos ajar a la gente por gusto fin de cita entonces hasta aquí llegan nuestras conclusiones paso a ver si tenemos algún comentario o pregunta a ver a ver saludos 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 sergio ascona dice que casualidad me parece que andrés tiene algo o mucho en común sobre todo en aventurarse por el mundo y siendo hijo único tal vez está hablando de que yo me parezco al personaje de adrián por decirle a mi madre me voy la única diferencia por cierto sería que mi madre no me dio un discurso como el personaje de la madre pero sí también hijo único por supuesto que nos parecemos saludos a mi madre si me está viendo en vivo o no pero pero ella sabe que no la abandono bien vemos que Demetrio Navarro mandó saludos saludos a Demetrio Navarro correcciones Luisa pregunta ¿cómo descubriste en tu proceso de investigación Kira-Kiralina tiene puntos en común con la otra obra que vas a comparar? bueno la historia de mi investigación tal cual no tiene mucho chiste yo estaba estudiando la licenciatura en letras hispánicas una maestra nos propuso leer Kira-Kiralina supongo que María Luisa al estudiar la misma carrera que yo se topó con la misma maestra y el mismo libro si no bien recomendados tanto la maestra como el libro aunque no recuerdo el nombre de la maestra pero nos asignaron eso como tarea otra maestra casi al mismo tiempo nos asignó leer el señor presidente de Miguel Ángel Asturias no era una cosa obligatoria pero me pareció bastante interesante el ejercicio y al leerlas estuve no los leí simultáneamente no solo hacer eso pero ya una vez digeridos y leídos los libros regresé en ellos y dije bueno parece que lo que tienen en común son personajes femeninos que transgreden lo que a mi parecer era la sociedad tanto europea como latinoamericana del siglo XX entonces dije esto va de la mano y me puse a investigar sobre lo que plantean varios autores Ansaldúa Asturias perdón Ansaldúa Butler Coñoto da Silva Butler etc etc entonces proceso de investigación bastante fácil en realidad Demetrio Navarro comentó hombres y mujeres somos reproductores de los roles impuestos por la sociedad y lo que ella espera por supuesto sí 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 de acuerdo simplemente vemos que los libros y el arte en general como mencionaba anteriormente postulan un diálogo y como dice una de las autoras que cito al leerlo nuestra memoria nos engaña y es un ejercicio digamos difícil de explicar pero creo que a todo el mundo le ha pasado yo leo un libro hoy en la primera que cuarta parte del siglo XXI leo un libro del siglo XIX y tengo mi imaginario de la sociedad del siglo XIX y con base en la sociedad del siglo XIX me planteo la sociedad del siglo XX y me planteo la sociedad del siglo XXI en este ir interrogarme cuestionarme cambiar y sí entonces de acuerdo los reproducimos pero vemos continuamente que libros series películas al mismo tiempo que los están reproduciendo también los están cuestionando y están planteando cambios al paradigma y por supuesto que también hay que notar que las propuestas casi siempre vienen de los grupos hegemónicos que se habla del patriarcado se habla de hombres blancos se habla de adultocracia en algunos otros investigadores llámenle como quieran siempre vemos este patrón entonces es complicado es complicado queda ahí pendiente estudios de pues de qué serían de de recepción y de interpretación bien la siguiente pregunta aparecen como en Garce pero me parece que debe de ser algún administrador de la página yo no los hice ustedes me están viendo aquí no tengo manera de hacerlos en Kira Kira Lina ¿cómo sería empoderar el engañar a su esposo? ¿por qué continuar con el matrato sería empoderar? bien pues nos metemos en un tema quisquilloso es que primero tendríamos que definir ¿qué es engañar? pero no antes de y mejor pasémonos a esa parte de engañar no pretendo yo decirles que engañar es empoderarse más bien la autonomía que nos da elegir entonces mientras yo sea capaz y conciba empezando por ahí mientras yo conciba y después sea capaz de ejecutar mi autonomía mi libertad como plantea la novela ese goce esas sensaciones en ese nivel tengo más poder entonces primero yo me pienso capaz me voy dando poder me empodero como dirían algunos vuelo corro y me acelero y termino siendo más libre y luego entonces termino empoderándome claro que si mi libertad va a ser vista como un engaño en una sociedad del siglo XX en Turquía con todo no les voy a decir todo porque no conozco todo el islam pero esta sociedad rígida claro que termina siendo un engaño pero pienso que eso no es tanto empatar engaño con empoderamiento sino más bien libertad con empoderamiento libertad individual lo del maltrato de igual manera no es tanto continuar con el maltrato lo que me da empoderamiento sino primero concebir que me están maltratando y pienso que sería muy raro que una persona quiera que lo sigan maltratando más bien queremos un que nos bien traten entonces en la medida en que yo me creo capaz y merecedor de un bien trato y lo busco entonces me voy empoderando y me voy como dije antes acercando hacia la autonomía jurídica si es posible espero que haya sido posible en el siglo XX en Turquía aunque sinceramente no lo sé mientras yo tenga ese deseo esa actitud y ese respaldo jurídico entonces estoy adquiriendo poder y eso es bastante bastante bueno hablando de grupos que han sido oprimidos de forma histórica social etcétera como las mujeres como la comunidad LGBT etcétera siguiente pregunta ¿por qué amor representaría a la madre de Kira? es una buena pregunta tal vez aquí podrían ver como mi podrían haber pensado Andrés está hablando de amor y lo está inventando lo que pasa es que en el libro al momento de describirla al mismo tiempo que describían su hermosura su cabello de ébano sus ojos etcétera como tal cual vimos al mismo tiempo dicen que es una madre muy amorosa aunque aquí podrían cuestionar eso de ama a sus hijos pero pero a su hija la pone de prostituta y a su hijo lo pone de guarura pero bueno es que el libro y el narrador mencionan mucho la palabra amor y mencionan mucho la afectividad entonces ahora sí que no lo digo yo como diría Pedro Queixinha eso lo dices tú bien siguiente pregunta cuando la madre de Adrián dejó que se fuera su hijo ¿usted considera que fue empoderamiento? ¿por qué? es una buena pregunta porque hablar de la paternidad claro hablo aquí de las madres y en general de su relación con los hijos pero no ahondo mucho en la paternidad y creo que es un tema que tal vez debí tocar me faltó a decir verdad investigaciones sobre la paternidad de estudios sociológicos tal vez hasta psicológicos o antropológicos que se yo pero bueno si lo pienso así de bote pronto los padres al dejar ir a sus hijos ejercen un pues tal vez podría llamarse un poder de autonomía doble no lo sé aquí que los padres me ayuden porque pienso yo que uno es poderoso bueno hablando del empoderamiento no porque uno tenga demasiada jerarquía uno tiene poder de decisión por sí mismo para mi vida y uno tiene decisión por el otro entonces si yo ejerzo la autonomía de mí al aceptar que se vaya y si al mismo tiempo ejerzo la autonomía de ese otro que es mi responsabilidad pues entonces estoy en un doble nivel de autonomía y si estoy en un doble nivel de autonomía tanto conseguido como ejecutado pues pienso que sí tengo poder y diría yo que sí estoy empoderado pero sinceramente aquí sí no estaría seguro aquí estoy tal vez divagando mucho y tal vez la respuesta sea medio medio cutrecilla pero pero bueno son buenas preguntas esperamos un par de segundos más para dar por terminada esta sesión les agradezco que hayan visto el video si lo vieron en vivo si lo vieron diferido saludos saludos para todo mañana es la cena de navidad espero que que disfruten del pavo correspondiente otra pregunta la espera en el señor presidente ¿por qué ese empoderamiento? creo yo que no es tan tal vez ya estoy diciendo tanto no es tanto esto pero sí esto ya estoy como como yéndome por el lado fácil pero es que las madres al ser este grupo porque son las madres así como en Mariano Azuela es la bola y como en muchas otras novelas latinoamericanas hacen mucho énfasis en ese nosotros pienso que acá es igual entonces las mujeres adquieren poder sí por sí por sí solas por ser madres pero adquieren o sea ese poder se exponencia se potencia cuando están juntas entonces todas esas madres y todas esas prostitutas madres que esperan están esperando hijos que se fueron a la guerra hijos que están muertos hijos que están desaparecidos entonces es un buscar y y es como una espera activa aunque parezca el verbo demasiado pasivo en nuestra lengua esa espera salvo su opinión como espectadores yo pienso que la espera de los padres es bastante activa de esto de andar persiguiendo a funcionarios para que los expedientes de investigación que se que se abran que se sigan que se continúen que no se abandonen debe de ser exhaustivo entonces en la medida en que ese grupo de mujeres tiene el poder de presionar a las autoridades para que se ejerza su su derecho y el derecho de sus hijos pues pienso que sí es poder siguiente pregunta considera el empoderamiento social en el señor presidente más fuerte más fuerte el empoderamiento social respecto de la novela de Istrati pues yo creo que sí definitivamente porque Istrati es individual plenamente individual yo como mujer como ser humano necesito gozar necesito sensaciones caso contrario en el señor presidente las madres piensan en el bienestar de todos de ellas mismas de sus hijos y nótese que no aparece mucho la figura del esposo de nuevo clara referencia a nuestra cultura conquistada latinoamericana veanlo como quieran verlo la madre somos hijos de la chingada como diría Octavio Paz como ustedes quieran verlo el padre no está en fin siguiente pregunta el empoderamiento en el señor presidente es creado por el amor al otro al país al respeto en Kira Quileína tan solo se busca el placer individual sí justamente justamente eso eso sucede esperamos otros segundillas si no lo han hecho escriban su carta a Santa Claus pídanle de regalo una copia de la novela Kira Quileína y una copia de la novela El señor presidente deben ser bastante asequibles son clásicos ya de la literatura pues yo creo que universal y son muy 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 buenas novelas pues aquí hay otra pregunta ¿cuál es el fragmento más impactante del señor presidente? para mí el más impactante es el de los cuando le echan cal a los senos de Niña Fedina para que su hijo no coma me parece un acto de de lo que algunos investigadores llaman de lesa humanidad un acto bastante cruel inhumano matar así a un bebé me parece lo más terrible para mí eso fue lo más impactante dentro de las investigaciones literarias me parece que la parte más estudiada bueno una de las partes más reconocidas acerca del libro es un fragmento en el que cara de ángel va en el tren y y se repite una de las palabras no me acuerdo cuál era si era cara de ángel o tren o algo así entonces el narrador repite una sílaba pero está tan bien redactado y tan bien estructurado que al momento de estar leyendo ese pasaje uno escucha por así decirlo el tren ese y se va haciendo más no me acuerdo si más lento más espaciado o viceversa pero es una maestría del escritor me parece que han hecho bastantes menciones bastantes citas en ese pasaje por investigaciones fonéticas de literatura de o de otras cosas que no son los personajes nada más es cuestión de no onomatopeyas pero sí creación de de ambiente digamos por así decirlo en fin las dos son obras muy 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 recomendadas me parece que ahora sí nos despedimos no tiene nada que ver que la laptop se está acabando se está acabando su batería así que bonita navidad bonito año nuevo gracias por seguir a la revista en Garce por escucharme en mis disgresiones y discúlpenme por tantos errores y trabas ha sido un placer y esperamos pronto contar con otro video y con su presencia también muchísimas gracias pasen bonito día y y y y y